¡Aplausos! Existen alimentos que pueden ayudar mucho a nuestro sistema inmunológico, el que nos protege. Y así, darnos fuerza para mejorar nuestra salud e impedir que nos enfermemos. Hoy conoceremos cuatro superalimentos, junto a nuestra muy buena amiga Lorena Guinoquio, nutricionista, que nos ha ayudado antes a leer las etiquetas a los cinco superalimentos. Y nos ha ayudado también a dar los valores nutritivos de los platos más representativos del Perú. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lorena, tenemos cómo escoger de toda la magnitud cuatro superalimentos y por qué. A ver, cuéntame. Así es, porque yo creo que los superalimentos son aquellos que la naturaleza nos brinda, es decir, los más integrales posibles, y que contienen la mayor concentración de nutrientes y beneficios en una pequeña cantidad. Eso yo creo que es un superalimento, ¿no? Vamos a ir destapando uno por uno para que la gente comience a notar en sus casas y vea qué manera, cómo podemos hacer para mejorar nuestra salud. Bueno, ¿te parece? Vamos al primero. Muy bien. Y acá tenemos... La avena es un superalimento que se puede consumir tanto como un desayuno, como un pequeño bol en media mañana, y hasta puede reemplazar, por ejemplo, el arroz o las menestres, etcétera, en la cena. ¿Por qué? Porque la avena tiene la propiedad de que tiene carbohidratos, es decir, azúcares, que pasan lentamente a nuestra sangre. Entonces nos sostienen durante varias horas. Y esto es ideal sobre todo para los diabéticos, ¿no? Muchas veces los diabéticos no saben qué comer y se complica mucho la existencia, pero con la avena, por ejemplo, es un superalimento que ellos pueden consumir. Perfecto. Y hemos visto también cuánta gente ahora, por lo que decimos en el programa, básicamente, se está levantando temprano a hacer ejercicio en las mañanas, por ejemplo. Y estas personas a veces se levantan 5 o 6 de la mañana, toman un halito nomás y salen a correr a hacer ejercicio con el estómago totalmente vacío. Así es. Y es por ello que les he traído la avena, porque hoy día se está trabajando mucho lo que son maratones, salir a correr en la mañana, entre otros, o ir al gimnasio. Y lo que siempre deben de saber es que el alimento base, antes de ir a hacer ejercicio, es un carbohidrato, es decir, una fuente de energía de buena calidad. Y una buena calidad es la avena, sobre todo en entrenamiento de potencia, y que son largos. ¿Por qué? Porque te va a sostener durante mucho más tiempo. ¿Cómo lo podemos preparar? Aparte, pues, de la típica pocillito de avena con un chorrito de leche, o de repente con manzana, o de repente... ¿Cómo sería, por ejemplo? Yo te cuento que yo lo hago en el microondas rapidísimo, en 3 minutos, para una forma saludable. ¿Qué hacer? Punto número 1, poner una taza medidora o un vaso, pero que sea alto, porque si no explota y sale volando, ojo. Cuidado, ojo, amigos. Luego de eso le agregamos unas 3, 4 cucharadas de avena, lo tapamos con agua y lo ponemos 3 a 4 minutos a hervir. Si quieres le puedes poner canelita ahí adentro, un poquitito de vainilla. Y luego de eso, bueno, yo recomiendo que usen stevia para cuidar también un poco la salud. ¿No? El azúcar. Le agregan un poco de stevia, si quieren un poquito de piña o manzanita, le dan vueltas bastante y lo dejan enfriar un poco y ya está. Ya está, una maravilla. Incluso para hacer masas, galletas. Galletas. Galletas de avena, amigos, señora. Galletas de avena, súper alimento que sirve a la hora del lonche. Una galletita de avena, maravilloso. Y eso que ahora que estamos en Navidad, sacan sus queques con avena en vez de con harina. Por ejemplo, un queque de zanahoria, pero en vez de todo con harina, cojan mitad avena y mitad harina. Queda espectacular. Espectacular, sumamente saludable. Perfecto. Vamos a nuestro segundo alimento, súper alimento. Vamos a ver. Las almendras son un alimento completamente sano, pero rico en calcio, que es muy importante porque muchas veces decimos calcio igual a lácteos y no es así. El calcio lo podemos encontrar en las almendras, que es más absorbible todavía. Entonces, ¿de qué se trata? Las almendras también tienen vitamina E, que es un poderoso antioxidante. Y lo que sucede es que muchas veces cuando consumimos comida chatarra como galletitas, barritas, entre otros, básicamente, nos sostiene durante media hora, mientras que las almendras nos van a sostener durante más horas. Y ojo, que hay estudios que dicen que comer alimentos que crujen quitan la ansiedad. Ah, eso es verdad. Así es. Por el hecho de masticar el crunchy crunchy. Exacto. Y es, tienen omega 3. Así es. Y es, ácidos grasos esenciales también. O sea, nos ayudan a mejorar el nivel de actividad cerebral. Así es. ¿Cuál es la porción ideal que uno debería comer cada vez que picotea así unas almendritas? La porción ideal no es la bolsa, que nos compramos y empezamos, ¿no? Y que nos comemos a la bolsa. Son 20 gramitos que son un puñadito pequeño. Un puñado. Pero satisfacen, ¿eh? O sea, las almendras satisfacen. Rápidamente satisfacen. Recuerden consumir un vaso de agua con ellas, ¿no? También, para que cause más saciedad. Perfecto. Listo. Tercero alimento. Y ya, verde, verde como el brócoli. Lo esencial de ver el arbolito es que el arbolito no es solamente comer este pedacito. Se come también el pequeño tronco y además es que quede de color verde. Muchas veces cuando vemos, lo cocinamos y queda una masa de brócoli. No es así. Es importantísimo. Así es. La forma ideal es al vapor. La cocción es, si usted va a poner en olla, lo vas a encochar, ponga el agua y cuando esté hirviendo, recién cuando hierve, agregue el brócoli para que al toque, cuando está al dentro, pon un tenedor, lo saca exactamente y saca y retira el brócoli rápidamente. Y bueno, las propiedades del brócoli es que es muy conocida en el mundo que tiene actividad contra el cáncer. El cáncer de mama, el cáncer de útero, el cáncer de próstata, el cáncer de colon. Entonces, yo se los recomiendo consumir y hacer que los niños coman el brócoli como arbolitos para tal caso. Y además que es una muy buena fuente de calcio. Y esa es la forma, ese es el momento para que los niños aprendan y no les pase como a mí. Exacto. Claro, hay que enseñarles a los niños a aprovechar esta maravilla de la naturaleza. Y bueno, sacar también la imagen de que solo lácteos es calcio. No, miren, ya tenemos las almendras y ya tenemos el brócoli, que es una muy buena fuente de calcio para mineralizar nuestros huesos. Perfecto. Ahora sí, atención señora, porque tenemos un cuarto super alimento y es primicia, primicia alimenticia. Debo confesar que cuando me dieron la pauta del programa del día de hoy, no tenía la menor idea de qué estábamos hablando. Porque ni siquiera me sabía el nombre. Exacto. Quiero que tú me digas, por favor, qué es esta maravilla, porque luego al leer nos hemos enterado de que es una cosa espectacular. A ver, enséñalo, vamos a enseñar un poquito. Enséñalo a la cámara para que lo vea así, un poquito diagonal. Y miren, cuando lo vemos es suavecito, son, es la chía, semillas deshidratadas de chía. Chía. Debo confesar que... A ver, amigos, yo quisiera ver un ratito así entre ustedes, ¿quiénes han oído hablar o conocen algo de este alimento? Se llama la chía, ¿alguien conoce? Levanten la mano, por favor. Nadie. Se han dado cuenta, el 0%. Acá en la producción solamente una persona conocía que era la chía. Así que este va a ser el momento ideal para que todos aprendamos. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? Cuéntanos. Bueno, la chía es un alimento que lo venden ahora de esta manera como semillas deshidratadas que tiene una gran cantidad de omega 3, por lo cual es ideal para nivelar los niveles de colesterol, trilicéridos y sobre todo para aquellas personas que sufren dolores en las articulaciones y artritis. El omega 3 es muy bueno. Sin contar, además, que ayuda mucho a la concentración y al mejor desempeño del cerebro cognitivo, ¿no? Como estábamos hablando. Así pues, lo que tienen las semillas de chía también son muchas vitaminas, minerales y hablábamos de que tiene proteína de origen vegetal en alta cantidad. Entonces, para todos los vegetarianos es un alimento, es un súper alimento. Súper alimento. ¿Y cómo se consume? O sea... La chía no tiene sabor. Así que les cuento que yo cómo consumí la... ¿Cómo llegué a la chía? Mi mamá le encanta ir a las bioferias y a los centros naturistas y me trajo una bolsita de chía y me lo agregó una ensalada. De verdad que me encantó. ¿Así nomás? No necesita cocción, nada. No tiene sabor. Así nomás. A grana, espolvorea en un par de cucharaditas o una cucharada en ensaladas, en cremas, en el yogurte, en la ensalada de frutas, en lo que ustedes deseen y no tiene sabor. Ahí está. ¿Tiene crunchy? Sí, cruje. Cruje. Y esto, incluso mezclarlo con un arrocito o algo, le da otra contextura, otra... ¿Dónde se consigue? Mira, se pueden encontrar en todas las bioferias que hoy en día cada vez están habiendo más. Tanto en las zonas céntricas de Lima como en los conos están habiendo más bioferias. Y también en las casas naturistas, ¿no? Que podemos encontrar bastante. Y, Lore, tenemos acá cuatro súper alimentos. Así es. Hay muchísimos alimentos más, pero simplemente basándonos en esto, uno puede tener una mejora sustancial de su salud, de su sistema inmunológico. Solamente una recomendación para ver si la gente puede adherir estas comidas a su comida diaria, de todos los días. Con un poquito de esfuerzo se pueden adherir todas las comidas, ¿no? Y recuerden, como siempre yo les digo cada vez que yo vengo acá a verte, Tomás, es que traten de elegir cada alimento que saben que sale de un árbol y de la naturaleza. Así como sale y lo tienen en su plato ese alimento, consúmanlo. Si usted sabe que no hay un árbol de gaseosas o no hay un árbol, ¿no? De otras cosillas, es por algo. Entonces la naturaleza sabia nos brinda lo que debemos consumir. Lorena, muchas gracias por habernos ayudado todo este tiempo y que tengas una linda Navidad. Ay, a ti también. Amigos, regresamos enseguida. Muchas gracias.